En las últimas semanas, Cuba ha estado una y otra vez superando su pico de contagios por la COVID-19 en un día. Sin embargo, basta salir a la calle para darnos cuenta cómo, pese a todo lo vivido, todavía hay quienes dicen, déjame ponerme el nasobuco para no ser multado, o alegan, si me enfermo, es mi problema. Mire, el nasobuco no es mera formalidad y usarlo mal es como no usarlo. Y la COVID es una enfermedad contagiosa, por tanto, eso de que es solo su problema no es tan así. Si se enferma, será también problema de su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, los médicos y todo a quien usted con su irresponsabilidad pudiera contagiar. Puede advertirse como muchas personas no sienten el mismo temor a enfermarse que cuando inició la pandemia y las cifras eran menos elevadas. Como si el hecho de que ahora sepamos más de la enfermedad o que el sistema de salud haya logrado por momentos maniatarla o la cercanía de una vacuna cubana o que en todo este tiempo no se hayan enfermado los volviera inmunes. Sepan que no. El peligro sigue latente y cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias que yo no voy a mencionar aquí porque usted bien conoce. Hasta nuestros niños las recitan de memoria, es la única salvación. Por cierto, cuidemos a nuestros niños. Cada día aumentan más los infectados en edades pediátricas. Las escuelas que han hecho un gran trabajo preventivo hasta ahora deben arreciar las medidas. De nada vale que los infantes lleven tres nasobucos si en la tarde regresan con el mismo que se fueron ni que se protejan en las escuelas y luego los padres los descuiden cuando llegan a casa. Lo mismo sucede con los adultos mayores. No olvidemos que son la población más vulnerable y lamentablemente vemos nuestras calles llenas de abuelos deambulando o realizando tareas que en muchos casos pudieran asumir otros miembros del hogar. La gravedad de la situación epidemiológica hoy en Cuba es multicausal. Irresponsabilidades individuales y colectivas, estatales y ciudadanas, resquebrajamiento de las medidas, retiro adelantado de algunas han tributado a ello. Pero buscar culpables, pocos resuelve ya. Centrémonos en cómo lo vamos a resolver. Empecemos por recuperar la percepción de riesgo que hemos perdido, que es esa habilidad de detectar, identificar y reaccionar ante una situación de peligro. Quizás para ello nos sirva pensar en los 500 casos de hoy, tres de ellos de la isla, no como una cifra, sino como 550 personas que están en peligro de morir, 550 familias que se mantendrán en vilo en los próximos días, 550 enfermos entre los que pueden estar hijos, padres, madres, abuelos. Y si esto no nos alcanzara, pensemos entonces que pueden ser nuestros hijos, nuestros padres y madres, nuestros abuelos o nosotros mismos. Julián Calaña, Isla Visión.